Y vamos a bailar con la super banda R Vete mamita, vamos a la pisa Vete mamita, vale ese cumbión Vete mamita, vale ese reventón Vete mamita, vamos a la pisa Vete mamita, vale ese cumbión Vete mamita, vale ese cumbión Vete mamita, vale ese reventón ¡Eso! Vete mamita, vale ese cumbión 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 Vete mamita, vamos a la pisa Vete mamita, vale ese cumbión 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!